Los años 70 y 80 se fueron tras el sueño americano y las mujeres creyeron en sus manos y en sus corazones y las mujeres se quedaron a construir el sueño en Guaracero. Si tenemos que pasar el río, vamos a pasar, porque hemos tenido retos difíciles, buenos momentos. A veces hemos llorado, porque a veces la situación económica de nuestro país se formaba difícil, pero ahí estábamos. Ahí luchamos y hoy estamos aquí compañeras y felicidades para todas nosotras. Hoy estamos conmemorando el cumpleaños número 27 de Tejera Mujeres y es importante reconocer toda esta larga trayectoria que ustedes como artesanas y socias han venido desplegando a lo largo de nuestro canto de Guaracero. Ustedes son un ejemplo, un gran referente de lo que es el trabajo en equipo, un trabajo concomunado. Ahora, Tejera Mujeres es una representante de la mujer en la sociedad de Guaracero y por qué no decirlo a nivel internacional. Y ahora no es un premio internacional. Muchos productos están en los mercados internacionales. Para mí es un momento de muchísima emoción el poder participar y presentar este libro que ha sido tejido como todo lo que hace Tejera Mujeres, tejido como sueños, tejido con muchísima ilusión. Y justamente conversando con María, con todas las compañeras que tuvimos compartir un momento, salió esta idea del libro. Pudimos poner nuestro granito de arena, invitando a las compañeras de senda, a que se sumen, y a que podamos plasmar esta historia que es parte de la memoria de cada una de las socias, que es parte de la memoria de Guaracero, que es parte de la memoria del país, de los esfuerzos organizativos más importantes y sin duda alguna también de las organizaciones de mujeres. Siempre he dicho yo, los jóvenes no son el futuro, los jóvenes son el presente, y por lo tanto en el presente hay que dar oportunidades. Hay que capacitarles, hay que involucrarles en temas organizativos, el hecho que Tejera Mujeres está haciendo eso. Y ese es un gran orgullo, como decía hace unos minutos, espero que Tejera Mujeres, y estoy segura que tendrán muchos años con el trabajo de la juventud. Nuestro trabajo está en nuestras manos y en romper el miedo y en decir no puedo, porque sí podemos compañeras. Lo hemos logrado y seguiremos haciendo. Muchas gracias. Aplausos 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 Aplausos